¿Ferro Lozada confirma de alguna forma que si lo invitan y él sí entra a Exatlón a Estados Unidos? ¿Menciona que ya tiene un nuevo proyecto en puerta? Y en esta entrevista estuvo mencionando o respondiendo algunas preguntas bastante interesantes sobre la experiencia que tuvo en Exatlón a Estados Unidos de cara ya a la quinta temporada. En primera quiero decirles que una de las preguntas que estuvo respondiendo es que si la producción de Exatlón a Estados Unidos prácticamente le hace una invitación, pues él volvería fácilmente, él volvería sin problema alguno. Aclara que fue una experiencia que fue la experiencia de hecho la más bonita que ha tenido hasta el momento. También platica sobre los realities en los cuales ha estado, realities como Acapulco Shore, donde consistían hacer diferentes fiestas, diferentes actividades con una serie de participantes que se volvieron sus amigos. Pero él, como les digo, aclarando que él volvería a Exatlón a Estados Unidos sin problema alguno. Otra de las respuestas que también estuvo mencionando es sobre lo que más le dolió o lo que más le costó durante la estancia de Exatlón a Estados Unidos. Aclarando en ese instante que fue la comida lo que más le costó. ¿Y a qué se refiere con la comida? Pues él confesó que prácticamente es un comelón, o sea, come mucho. Y en Exatlón a Estados Unidos, obviamente en el formato, no se permita que estén comiendo tanto. Entonces estuvo ahí confesando que incluso tenían que meter ahí chocolate de contrabando ahí escondidos para estarla comiendo ahí, porque realmente no les da mucho la producción. Otro de los temas que también estuvo respondiendo es que ya tiene un nuevo proyecto en puerta. Prácticamente la pregunta es, ¿Ahorita qué es lo más importante para tu vida? Y él le estuvo mencionando que obviamente es su pequeño, su pequeño bebé. Pero diciendo que ya tiene un proyecto en puerta, proyecto que al parecer estará incluyendo a su esposa, a su hijo y a él mismo. O sea, los tres estarían participando en este proyecto. Otra de las confesiones que estuvo haciendo en esta encuesta es prácticamente que él era diseñador industrial previo a su participación en todos los realities, como fue Acapulco Shore en MTV. Mencionando que después de su participación en Hexatlón Estados Unidos, como que vio ciertos cambios en las redes sociales, como que ahora ya siente que su público, el público que lo sigue, ya es de diferentes países. Y que la verdad, eso le encanta. Pero bueno, es una entrevista bastante extensa que la pueden encontrar en la página, como les digo, kwaimateam.tv. Así lo tienes que escribir, kwaimateam.tv, kwaimateam.tv. Entrevista de la cual yo me quedo que prácticamente él se lo invitan, si vuelva en la quinta temporada de Hexatlón Estados Unidos, que recuerden que uno de los objetivos de la producción es estarlos metiendo como refuerzos. Pero bueno, ahora sí, me despido. Yo soy Roger, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, así como regalarnos un super like al videito, obvio si te gustó. Pero bueno, me despido, cuídate mucho y ten un día increíble. Por cierto, ya son contadas las horas prácticamente para que comience Hexatlón Estados Unidos. Cuídate mucho, bye bye. ¡Gracias!